...un poco cuál ha sido el trabajo que este equipo de Gobierno ha estado realizando durante todo este tiempo hasta llegar aquí. Nosotros teníamos claro que teníamos que hacer un trabajo de fiscalización del servicio y, sobre todo, de trabajo de estudio previo del futuro pliego de condiciones que se iba a sacar, que se va a sacar para la concesión del servicio de abastecimiento que finalizaba ahora en marzo del 2014. El pliego ya se elaboró, se entregó la semana pasada, con los estudios y los informes elaborados por los distintos técnicos, pendientes ya solo del informe del secretario general y del interventor, y en cumplimiento del compromiso que tiene claro este equipo de Gobierno, que hoy, además, nos mostramos aquí, tanto Partido Andalucista como Partido Socialista, para que sepáis que ha sido una decisión unánime de todos. Ese compromiso de continuar con el pacto por los servicios públicos, en el que la mancomunidad de municipio ha sido líder y está siendo líder a través de su empresa Argisa, una vez que el pliego está elaborado y ha sido informado por parte de los técnicos municipales y sabemos la capacidad que podemos tener, entregamos el testigo a la mancomunidad de municipio, para que sea ella la que, finalmente, la adjudique, fiscalice y se quede con el servicio de abastecimiento, alcantarillado y depuración. Aquí había una cuestión también principal, que era lo que a nosotros, como equipo de Gobierno, nos llevaba a estudiar el tema y era la posibilidad de anticipar parte del canon futuro que el ayuntamiento cobraría si lo sacáramos. Bueno, pues ese compromiso se ha adquirido por parte de la mancomunidad y el compromiso es que de aquí a finales de año podamos recibir parte de ese canon en los meses de noviembre y diciembre. Por lo tanto, no solo hemos hecho un bien para los linenses, cuyo servicio se comarcaliza y que, por lo tanto, tendremos que ir a la asimilación tarifaria, al igual que ha ocurrido en otros servicios que hemos cedido, hacemos un bien para la precaria situación económica que tiene nuestro ayuntamiento y hacemos también un bien en aras a la transparencia y en aras a despejar aquellos fantasmas que muchos han intentado poner alrededor del servicio de abastecimiento. Sabía.